No hay nada más hermoso que tus ojos Ni nada más gracioso que tu pelo No hay mejor refugio que tus brazos Mi sitio favorito es junto a ti Ya no hay chicas como tú Que se estremezcan al oír una canción de amor Y que asomen en el alma la ternura como tú Por eso ahora y para siempre soy de ti Oh sí Ya no hay chicas como tú Que se estremezcan al oír una canción de amor Y que asomen en el alma la ternura como tú Por eso ahora y para siempre soy de ti No hay mejor regalo que tus besos Y el ansia con que esperas mi regreso La fuerza que me empuja cada día Es todo ese cariño que me das Ya no hay chicas como tú Que se estremezcan al oír una canción de amor Y que asomen en el alma la ternura como tú Por eso ahora y para siempre soy de ti Por eso ahora y para siempre soy de ti Oh sí Ya no hay chicas como tú Que se estremezcan al oír una canción de amor Y que asomen en el alma la ternura como tú Por eso ahora y para siempre soy de ti Oh sí No hay chicas como tú